Gente, saludos, aquí estamos reparando una Toyota Tacoma 2013 Ya ahorita ya la tenemos en toda lijada Ya reparamos todos los golpes, como pueden ver aquí están ya Ya nomás para darle su última lijada para de ahí pasar al primer Esta tenía muy pequeños daños, no estaba tan golpeada Pero como ven, aquí la desarmamos completa Para que no se manche nada de empaques Ni los empaques de aquí, las maniveras, ya unos empaques Nada de eso se tiene que manchar Está toda completamente desarmada para cuando pintemos Pues queda un mejor trabajo Esta, la defensa también está un poco dañada Esta también la vamos a reparar Aquí también tenía un golpe Ya lo reparamos, ya nomás es pasar a bondear Como ven, pues esta troca no estaba muy golpeada Pero pues sí tenía sus detallitos Va a ir del dueño a la que era del mismo color También lo que estaba más dañado también es el techo Como pueden ver está muy doblado Pero este lo vamos a reparar Pues así es como se ve ahorita la troca Y ahí más delante les voy a ir Voy a ir subiendo más videos para Para que vayan viendo el proceso de cómo este queda Ah, también la tapadera Mejor ver esta Esta estaba dañada Y ya estos soportes estaban Estos soportes están despegados Por la que la lámina se O sea, no se quedaba firme Estaba toda Toda guanga Pero ya ahí le pusimos silicón Para que amacice Para poder carrocer Porque sí estaba también muy Estaba también muy dañada Ya le sacamos los golpes Igual esta tendríamos Con una capita pareja de bondo Para poder rectificar Todos los daños que tenga Bueno, ahí en otro video Les iré subiendo Un poco más del proceso